Diferentes profesionales estuvieron en la Normal Superior hablando con los estudiantes sobre su trabajo. Esto dentro de la Semana de las Vocaciones que realiza esta institución educativa. Bomberos, guardas del INPEC, enfermeras, médicos, entre otras profesiones, hicieron presencia en la conversación con estudiantes para que conocieran el día a día de sus oficios. Esta semana en la Escuela Normal Superior estamos realizando la Semana de la Vocación Docente. Es cada año que la realizamos, puesto que nuestra misión institucional y nuestra razón de ser es la formación de maestros. Entonces, el día de hoy, además de resaltar la labor del maestro, quisimos invitar a muchos de nuestros profesionales o personas que desempeñan un oficio en nuestra comunidad. Tengan en cuenta que es muy importante la formación, el estudio y tener claro un proyecto de vida para llegar a desempeñarse en estas profesiones o oficios y además para servir a la comunidad. Y también resaltar que todas las profesiones o oficios pasan por las manos de un maestro. Estas actividades se enmarcan igualmente en la celebración del Día del Docente y, por supuesto, los 25 años de la Institución Educativa Normal Superior. Muy agradecida por la invitación que nos hizo la Institución Normal Superior para hablar sobre nuestras profesiones. Queda claro que cada y cualquier profesión que se habló aquí es muy importante. generar como esa participación en los niños, de que quieran ver qué desean hacer en el futuro. Me pareció chévere porque a mí me gusta mucho estar aquí en el acto cívico porque ahí aprendo varias cosas. La de los bomberos, la de la, no sé si era de la policía, no me acuerdo muy bien, y la de la enfermera y la doctora. Gracias.